Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, otra lista de 5, 5 criptos que pueden hacer un por 200, aquí tenemos Vesper, 10 millones de tokens, hay 9, 8, 900 en mercado, perfecto, 89%, el precio mínimo, siempre sacamos escala logarítmica, 0.20, 26, aquí, o sea que ya se puede comprar, objetivo, pues un por 100 nos llevaría 40 y un por 200 nos llevaría 80, pues entre el 0.25 y el 0.45 se puede comprar con objetivo, ya sabemos dónde, el 80. Capitalización, pues esto llegó a estar aquí a los, claro, ahora está totalmente diluida, llegó a estar aquí a 150, así que perfecto, vale, ya está todo en mercado, ya está todo en mercado, lo importante es que nos, que esté todo en mercado, prácticamente todo, Pangolin, el 82%, 230 millones de tokens, vale, el 0.02 está perfecto en mínimos, pues entre 0.02 y 0.01, vale, podemos comprar, objetivo, el 2, vale, llegó a estar a 4, lo que nos conformamos con 2, y fijaos la capitalización, pues llegó a estar a 160 y ahora está en 4, vale, 4.5, pues ese es un por 40 fácil, entre 50 y 150 son nuestros objetivos. Blossary está al 75%, 1.000 millones de tokens, 0.044, ¿dónde podemos comprar? Pues en este nivel y hasta 0.01, ¿vale? Objetivo, 0.001, perdón, objetivo, pues el 0.04, perdón, el 0.40, que multiplique por 100. Pero vamos, capitalización, pues fijaos cómo salió, se subió a la capitalización, llegó a estar a 36, o sea, un por 10, y ahora, pues vamos a intentar comprarla en estos niveles, o más abajo, ¿vale? Con lo cual, se puede comprar algo aquí, y luego compraríamos a 0.0034, 0.0024 y 0.0014. 25% en cada uno, esperando que se nos mate, y luego llegue el bull market, que 75% en mercado, 82%, 89%. 74% en cada uno, 74%, 74% en mercado, GameCoin, ¿vale? 5 millones de capitalización, ¿vale? Salió a 0.24 y ahora está a 0.005, a 97% de caída. ¿Dónde vamos a comprar? Pues aquí abajo, ¿vale? En 0.004, 0.005, 0.003, 0.002. Estamos esperando un por 100. ¿Ya va a capitalizar? Pues aquí, el máximo que tuvo, bueno, 60 millones, y claro, ha ido cayendo, 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 a medida que han salido tokens, claro. Tenemos que contar los 880 millones de tokens, con lo cual tenemos que esperar mucho más abajo. Ya hemos dicho los precios, 0.005, 0.004, 0.003 y 0.002. Y smog, que no sabemos lo que es, pues que hay que comprar en 65, seguramente no, hay que comprar en 50, 40, 30 y 20, ¿vale? Porque hay muchos millones de smog de estos. No sé si ya lo hemos analizado en el otro vídeo, pero bueno, nos da un poco igual. El objetivo es comprarlo muy abajo, capitalización, yo voy a tener 16, entonces cuando la capitalización esté aproximadamente, la total esté aproximadamente en los 2.000.000. 65 no, pues vamos a comprar no en 6.500, sino en 5.100, 4.100, 3.100, 2.100. Siempre colocando órdenes y, a ver, son todos estos valores que puedes dedicarle 100 dólares. 100 dólares o 200 dólares, 4 entradas de 50 dólares. Pues si haces un por 100, está fantástico. 4 entradas de 50 dólares, las colocas escalonadas, piensas que se va a matar y ahí está. Mercados, pues aquí tenéis gate.io, perfecto, en este gate.io, en este Coinbase. En este gate.io o Mexte, también lo tenemos nosotros, KuCoin o Bitham. Y aquí gate.io y HitBTC. Vale, Mexte, gate.io y HitBTC. A ver, estas estrategias son para hacerlas en un exchange centralizado. Que el mercado se caiga y tú aproveches y te quedes dentro. Vale, todas estas llegarán, hombre, nos conformamos con que de 100 el 25%. Si con 100 el 25% multiplican por 100, imaginaos, es que los otros van a multiplicar por 4, por lo menos. O sea, están tan bajas. Nos estamos fijando en capitalizaciones entre 5 y 4 o 3 millones de dólares para hacer un por 200. Y que estén prácticamente todos los toques en mercado. ¿Ok? Pues un abrazo y hasta siempre.